Escucha esto del WC suavecito. Recuerda que si tú comentas, dale like, comparte el link, puedes ser uno de los agraciados. ¿Qué hay? Hay un sinnúmero de teléfonos para ti, así que envárate para ayudar ahora mismo. Suscríbete, comparte el link, mándaselo a toda tu familia para que tú seas uno de los ganadores. Escúchame, ECOFAX, el que sabe de los teléfonos. Adivinen. Te dije a ti que llegó el viernes ya, el viernes con la maraca. Tú lo viernes, vienes con una maraca. Ahora lo viernes, yo vengo siempre con mi maraca. Mira, no te olvides de suscribirte a mi canal de TikTok. ¿El canal de TikTok? ¿Mi canal de TikTok? Tú vienes de concentrado. Yo no sabes por qué que lo viernes, la gente no quiere como trabajar. Viene con un muco, ¿cómo que no quiere trabajar? Aquí hay un muco hace rato que todo el mundo se quiere ir. Yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Hay una mancha de yo no me quiero ir. Nada más le he escuchado todo. Estamos jodones con lo viernes. Lo viernes. Es el día decretado, así como la mamikín, que la decretaron. ¿La decretaron? Sí. ¿La decretaron? No sabíamos eso, que la mamikín la decretaron. La decretaron. ¿Por qué no está aquí? Está fluyendo mucho tú. Y eso debe ser un tema de ahora. ¿Sabes cuál es el tema? ¿La decretaron? ¿Que la decretaron? Sí, eso se sabe, pero aparte, no solo confirmaste tú. No me pongas a decir cosas que... No te entiendas tú. Pero el tema... Porque te quiero hacer loco. Cuando te invitas tú con la decretarte. ¿Cosas que pasan cuando llegan los viernes? ¿Qué pasa? Ay, mi madre. ¿Tú te vuelves loco? ¿La gente en este país se vuelve loco los viernes? ¿El tránsito se laquea? ¿Por qué el tránsito se laquea? Si lo que pasó el lunes es lo mismo que puede pasar el martes, el miércoles... Los que trabajaron el jueves, salió el trabajo el mismo el jueves... Solo los mismos que trabajan el viernes. Trabajaron los mismos, solo los mismos que trabajan el viernes. En la misma empresa, en los mismos lugares. ¿Y por qué el viernes hay un desastre? Hay una locura, hay una locura. Bueno, viernes la gente... Por ejemplo, si tú tienes un uniforme de trabajo, ¿vale? Lo viernes van de que sin uniforme. ¿Ya? ¿Es verdad? No es sin uniforme, es en pantalón jean que van, mi amor. Ellos pueden ir con un poro de la empresa y van en pantalón jean. ¿Qué tiene que ver viernes? No, porque ahí es la palabra cual es. Pregúntame, ¿por qué tú tienes que ir con Jean y cosas? ¿Por qué tú tienes que venir con Jean los viernes? Para estar ready hoy es viernes. ¿Pero ready para qué? Si tú no tienes un peso en los bolsillos. Si tú no tienes cuarto, si tú no sabes para dónde tú vas. Que los viernes se desestresa la gente. Óigame a mí, usted que no tiene dos pesos en los bolsillos, y discúlpeme, si usted no tiene dos pesos en los bolsillos para el fin de semana, usted no puede estar hablando de que estamos ready. Yo sé que hay que tener que... Yo he dicho muchas veces que hay que tener actitud de ganador. Pero de que estamos ready. ¿Pero ready para qué? Actitud de ganador, sin ni siquiera esperanza de que te va a buscar dos pesos. No, 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 porque tú ni trabajaste. Actitud de ganador y tú no tienes esperanza de que tú te vas a topetar con 100 pesos, ni siquiera. ¿Por qué es que tú tienes que condicionar todo el viernes? Ah, fulano, mataste una... Hoy es viernes, se vale todo. Te diste un humo. Hoy es viernes. Mira, mira, para que tú veas que eso pasa hasta con las instituciones del país. Es todo. Con los cuerpos que atrecen. Si tú caíte preso un viernes, fácilmente te sueltan el lunes. ¿Por qué? ¿Por qué? Que ahí te preso un viernes. Güey, si caíte preso un viernes, te sueltan el lunes. Y cuidado. Tú no te puedes enfermar. ¿Por qué? ¿Qué dices? Dice, lo todo en los viernes, es viernes. O sea, la gente no se enferma los fines de semana. Hay muchas cosas que no pasan en un país los viernes. Hay muchas cosas que no pasan en un país los viernes. Hay muchos médicos que no van a trabajar. Hay muchos operarios que no van a trabajar. Hay muchos choferes de Uber. Yo tengo un coro de pana, yo tengo un coro de pana, que yo he dejado de juntarme con ellos. Porque los gustos de ellos es montarse en un bus y los viernes, y llegar para acá un martes. Ay, sí. No vuelven más nunca. Esa gente que me invita a mí, ya sabes. Oye, mira, tú sabes, tú quieres buscar un día que no haya, o sea, que tú puedes elegir cualquier materia en la universidad. Busca un viernes. Nadie quiere coger clases a los martitos viernes. ¿Por qué es que a los viernes no se puede estudiar? Se le apaga el cerebro. Tú le dices, tenemos una materia ahora a las 4 y tú, pero muchachos, no vayas para allá, que hoy es viernes. Sí. Es matemática. Hoy viernes, tú tienes una materia, a las 4 de la tarde. Dice, ¡un viernes! ¡Un viernes hoy! El viernes es el mejor día para tú buscar una excusa para todo. Voy a empezar dieta, va a empezar dieta el viernes tú. El viernes. Oye, bien. No, arranco el lunes. ¿Por qué? Por ejemplo, hay que, mira, hay que, tú sabes que tenemos que empezar a correr, tenemos que empezar a hacer ejercicio. El lunes. El viernes, los viernes no se monta bicicleta o no se va al gimnasio. O sea, todo el, la excusa fue esa. Mira, yo entiendo que tenemos que cambiar de hábito, de vida, buscar más, más. El lunes. El lunes. Yo entiendo que tenemos que bajar el rombo. Por hoy, hoy es viernes, le vamos a bajar. Es lo viernes que se bebe. Exactamente hoy. Y se enciende, hay una esquina, por ejemplo, yo venía para acá y yo veo que hay un tapón. Cuando yo vivo en la esquina y me meto, ¿y qué es lo que está pasando? Por algo raro hay, hay un colmadón, dos bocinas afuera, una vaina, gente bebiendo y bailando. Pero yo paso por ahí la semana entera y eso está como vacío, muertecito. Hoy hay un desastre. A las tres de la tarde, un colmadón y una tipa con el ombligo afuera, moviéndose así, adelante. Y un grupo de gente. Digo yo, ¿y qué es lo que está pasando? Porque hoy es viernes. Que hoy es viernes. Por ejemplo, si una gente te debe unos cuartos, los viernes no se paga. No. Tiene que agarrarlo el viernes temprano. Porque si no... Pero viernes temprano, muy temprano, que todavía la gente cree que es jueves. Porque no se puede asarar. Son las nueve de la mañana. No quiero que tú me salte ahorita, diga que te desapareciste y voy a apareciste el lunes. No me vengan con esa corneta, dame mi cuarto. El mensaje de cobre el viernes se pone en la madrugada. En la madrugada es que se pone. Para que tú te levantes en la mañana y lo veas. Así es que se pone. Ahora tiene que ser fuerte. Tú levantaste un viernes en la mañana con una nota de que bacana. Y cuando lo primero que tú haces es un mensaje de un préstamo y tú un viernes. No, no, porque por ejemplo... Un mensaje... No, no, porque por ejemplo, los clientes míos, la gran mayoría... Los clientes míos y gente que me debe son bandidos. Oye, porque yo le mando los mensajes. Oye, es que yo le mando los mensajes de madrugada cuando yo llego de trabajar. Y a veces la lengua la tengo que traer para rosa. Y yo yo lo que... ¿Cuál es la que hay que poner en la mañana mañana? No, yo leo en el mensaje no pasa nada. Yo leo en hacerlo loco. Lo viernes no se hacen procedimientos médicos. Lo viernes no puede. No se puede, porque entonces tú vas a desaprovechar sábado y domingo para beber. Lo viernes no se le da láser a eso ahí abajo. No. Atención a ti, mujer. No. Lo viernes no se le da láser a eso allí abajo. Allí abajo, tú sabes dónde. No, lo viernes no aceptamos láser. No te irrite ahí. No te irrite. Eso no importa. Con toda irritación... No, porque eso es para gozar. Por allá por el barrio hay una tipa que le decían. Y que no, ella tiene el cuerpo de viernes y la cara del lunes. La tipa era rarita de cara. Pero oye, ¿qué pasa con los viernes? Que hasta en las empresas en los trabajos siempre dicen lo mismo. Es viernes, ¿qué es lo que hay los viernes? Un compartir, tragos sociales. Un cumpleaños. Un porque me lo merezco. ¿Son los viernes siempre? Sí, sí, sí. Yo estoy a dieta, pero hoy me voy a dar par de margarita. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Un amigo mío me llamó ahorita. Atención, mi socio amigo Manny Espinal de Mr. Grill, Mr. Grill Naco, Mr. Grill, que nos tiene una comida algo muy ready, pero no hemos coordinado. Me dijo, patrón, hoy me voy a dar un humo. ¿Por qué? Porque hoy es viernes. La gente le busca la excusa el viernes para todo, para todo. Tiene lo verde, tiene licencia para hacer todo lo que sea los viernes. Mira, la peluquería hoy, Navir, tú sabes que todos los días yo... Si tú no te quieres pelar, no vayas. Porque hoy está eso full. Yo tengo la semana entera tirándole peluca a lo mío y cada día que le tiro, me dice Dike, dale pa' acá que estoy solo. Y tú no vas. No, yo no llego. Le tiré como el martes. Dele aquí que no hay nadie. Dile aquí que no hay nadie. Dile aquí que le tiré hoy, me dijo, tengo cuatro, adelante. Si usted viene como... Y yo ya sé que no puedo pasar por ahí. Yo voy pa' el pelu... Se aplaude solo. La depositaron hoy es viernes, la depositaron. Hoy es viernes. Hoy es viernes. La depositaron. Mira a ver si hubo un depósito. Habla lo que va a hablar, que tengo algo que decir. Y esa carita de cabaña. Pero no te de mí. ¿Qué? Puso cara de cabaña. Hoy es viernes. La niña se va a quedar con la abuela. Con la abuela. Hoy te toca. No, señor. Hoy la ozapean. Yo creo que hemos dicho tantas cosas que no se va a hacer los viernes. Los viernes sí se limpia la casa. No entiendo. ¿Los viernes? Sí. ¿Para mí era los domingos o los sábados? No. ¿Para mí más es los sábados? Es los sábados de la mañana. Los sábados de la mañana se limpia la casa. Es los viernes. ¿Los viernes? ¿Por qué los viernes? Porque si tú la limpias el viernes, te pasas tu sábado tranquila. Porque oye, si tú te ponías a pensar, si tú eres una persona que trabaja de la semana, el sábado, el... Creo que está hablando ahí. Yo no he hablado. El sábado es el único día de la semana que tú te lo puedes pasar realmente chilling. Porque vienes de un día ya descansado, que es el medio viernes, que saliste de trabajo, y vas para otro día que lo vas a poder descansar entero. O sea, el sábado es el día de los humos, de los desacatos, de los desordenes y de los de todo. Porque es el día que tú puedes hacer de todo, porque no importa lo que pase, tú tienes el domingo para recuperarte. Ahora sí, ahora... Es tan fuerte la vaina de los viernes, que aquí yo creo que este es el único programa que está trabajando hoy. Es verdad. Este es el único programa que trabaja hoy. Y faltan como cuatro gente. Eso es porque ya yo forzo el mingo. Aquí faltan como cuatro gente. Mira, esto no es radio, no viene. Ah, sí, esto no es radio, sí, te lo digo. Yo creo que es el único. Y es por el tipo de programa que es, pero mira, la aldea vino también. Fui yo que implementé eso, que vinieron los viernes. Cuando arrancó este año fui yo que implementé eso, y vamos a trabajar nosotros. Y cuando vieron que yo... Por ejemplo, Tuberalio no es y se apareció por aquí hoy. Es verdad. La aldea vino. No es Dios, no ninguno vinieron. Sí, yo no trabajo a los viernes. A los dos que no trabaja a los viernes. Fue desalado que incluso esa vaina es... Sí, porque yo le digo... No, lo que pasa es que... Pero déjame hacer... Espérate, cállate, déjame yo hacer un cuento a la gente. Cuando estamos todos nosotros en el grupo y mandan los repetidos flyers... No, no, no mandan los flyers. Nosotros llegamos aquí y vemos la publicitaria de nuestro programa y lo vemos en la pantalla que tenemos detrás y vemos que en una esquina dice, de lunes a viernes, todo el mundo se miró la cara y... ¿Cómo de lunes a viernes? ¿Pero cómo va a ser posible que de lunes a viernes...? Porque los programas aquí trabajan de lunes a jueves. Y don Nabil, mi amor, ya tú sabes, acabamos de entrenar. No, el top, el top. Sí, di que por el top. No, tú eres por el top, porque el top incluso yo lo estoy grabando en la semana. Fue por el... Para que salga el viernes temprano, porque a veces nos topamos con muchísimas vayas y se me es incómodo ir a los viernes temprano. Pero es que los viernes la gente... ¿Por qué es que se desprograma a la gente los viernes? Si los viernes tú puedes trabajar normal. Güey, mientras más tu trabajo tú tienes, mientras más trabajo tú tienes. Cuando a ti te toque unas vacaciones, tú vas a estar full en tu bolsillo. Pero si tú estás cogiendo di que día libre y vaina, qué sé yo, qué... ¿Qué cuándo vas a tener tú? Los viernes, los viernes, la gente... Los viernes es uno de los peores... Disculpa que te pise. De los peores días para viajar. Yo odio viajar los viernes, pero tengo que viajar los viernes. Los aeropuertos, complicados. Full. 60 muchachitos, 80 que doña... Porque todo el mundo se va de fin de semana y todo el aeropuerto se me complica en los viernes. ¡Volvió, Juanita! Los viernes, los viernes, los viernes. Porque los viernes a todo el mundo le... O sea, uno le coge odio. No al trabajo en sí. Yo sí. Pero a todas... Tú siempre. Pero a todos... El del trabajo tú le tienes odio. Yo trabajaba en un lugar, por ejemplo. Y la jefa mía agarra y me está llamando. Mítica, que la impresora no funcionaba. ¿Y qué pasa qué me está llamando esta mujer? Que hoy es viernes, que no estés hablando. Ella puede llamar un jueves, un martes, pero cogele el teléfono. Porque por qué sea viernes. Eso es mi madre de estar pensando Elvin y Mamikin. Seguro. Entonces agarra y me dice, oye, la impresora no... Tú puedes pasar por aquí, que no funciona la impresora. Y le dije, oye, viernes, yo voy a ver. Yo voy a ver si puedo pasar. Esa gente los viernes cierra al mediodía. Y yo ni loco cojo para allá. Güey, cuando tú... Pues loco, los viernes, los viernes, los viernes aquí el dominicano. Yo no sé, yo no sé en otro país, pero el dominicano los viernes se ha cogido con un currudo y que no quiere trabajar y que no hace nada los viernes. Los viernes no se hace análisis. Yo me tuve que hacer un análisis esta mañana y fue peleado. También tuvo un laboratorio y ahora mismo hay problema un viernes. Yo creo que... Pero mira, está funcionando de verdad. Está funcionando de verdad. Mira, a ver. Chequea, porque está lleno. Eso está raro. Es que nunca prenden todito justo. Tú lo tienes que subir, porque yo no escucho nada de chimbala. Vamos a volar e interactuar con el público. Señores, nosotros vamos a abrir la línea, porque veo que... Es que viene, parece un viernes el teló. Mira cómo está encendido. No, 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 parece increíble. Un viernes. Vamos a ver si es verdad que está funcionando. No, no está funcionando. Sí, yo escuché algo. Hello. Mira a ver. Mira a ver. Sí, súbelo. Yo lo estoy yendo aquí. Súbelo un poquito. Yo estoy yendo lejos. Hello. No, no se oye nada. Mira otra. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Hello. Se oye, Ediondo. Digo, Nabil, se oye. Se oye. ¿Y cómo tenemos la línea llena? Vamos a hablar de interactuar con el público. Ok, ok, ok. Buenas tardes, hermano. ¿Qué hace usted un viernes llamando a las 5 de la tarde a los Ediondos? Oye algo, Nabil, oye, oye, oye. Yo me iba a acostar hace como una hora y me llamó a una clienta que no tiene luz. Fui y le cortaron la luz por equivocación. 3,000 pesos le pedí. Oye, viernes. Sí, porque no la va a dejar sin luz el fin de semana. No, y los servicios los viernes son más caros. Los servicios los viernes son más caros. Los servicios los viernes son más caros. Ya tú sabes, oíste. Bueno, pero les están abiertas. Vamos a darle. Señora, ¿por qué que los viernes la gente no quiere trabajar? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Estoy saliendo ahora mismo del trabajo. Ay, ¿para dónde va usted ahora mismo? No tengo ni idea. ¿Eso? ¿Para dónde usted va? Oh, para mi casa, Cotama. Hasta mañana limpiar. Oh, mira. Bueno, ahí los sábados de la mañana que se limpia. Los sábados que se limpia. Yardina que estábando de disparate. Hoy se descanse y mañana se limpia. Bro, ¿por qué todo el mundo, si el trabajo se sale a las 5, lo viene y quieren salir a las 4 y media? Todo el mundo dice, oye, viene, vámonos antes. Vámonos antes. Si salen a las 5, ya a las 4 están recogiendo. Espérate, espérate, ¿cómo tú te llamas? Yo siento que te conozco. No, 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 cerró, muchacho. Yo siento que le conozco la voz. Es que ese primo hermano tuyo es. Cuidado. ¿Cómo se llama ese muchacho? Vamos a ver si está sonando la línea. ¡Aló! ¡Heló! Buenas. ¡Heló! 8-0-9-5-6-6-9-3-9-3. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¡Heló buena! ¡Prende el piano! Ahí, buenas tardes. ¡Heló, buenas tardes, todo el mundo! ¡Hola, gente! ¿Cómo estás, chico? ¡Heló, chico! ¿Cómo estás, chico? Mira, ¿por qué que los viernes la gente se pone un chi de bebida? ¿Por qué? Oye, tú sabes, yo soy Ebanita Tapicero. ¡Ay! ¡Tú eres irresponsable! ¡Eso sí beben! ¡Iresponsable! Todos estos no son irresponsables de corazón, todos estos no. No, no, no. Nada malo que estás vivo. No, tú eres el único. Tú eres el único en serio. ¿Cómo es, mi hermano? Yo soy el que llevó el cuadro el día de los Fockels en el... No me acuerdo si he hablado. Ah, en el teatro, en el teatro. Ok, dale, mi hermano. Oye, los viernes, los viernes, yo tengo muebles y cosas. Los viernes pongo especiales. ¿Por especiales? Sí, los viernes, porque la gente... Ya la gente aquí viene los viernes más. Yo hago muebles, yo hago gaveteros. Y si cuesta cinco mil, yo te lo dejo en cuatro mil quinientos. Ojo, da tu número de teléfono. Mira, vamos a ayudarte ahí. Da tu número de teléfono para que aproveche y pique eso. El lebanista, el lebanista de los viernes, el lebanista que da descuento los viernes. Tapicero, tapicero. Da tu número de teléfono. Ocho veintinueve, ocho nueve nueve, catorce ochenta y uno. Repítelo y mándame un dien, que te tengo unos picoteos, creo, por ahí. Ocho veintinueve. Ajá. Ocho nueve nueve, catorce ochenta y uno. Yo fui el que le llevé también el martillo a la gente de Tone Radio, el de Sol. Ya. Y estoy amigo de usted de ahora. La gente aquí los viernes viene en especial. Yo pongo gaveteros y me los llevan y yo los viernes no trabajo. Nabil, pero él se escucha borracho. Hoy es viernes y él se escucha borracho. Él está dado. Él no se ha dado un trago y se oye borracho. Él pone especiales para que se las repisa y lo mueve de la vaina. ¡Helo, buenas! ¡Helo! ¡Buenas! Vamos a ver, vamos a ver. A lo que te da el viernes, cosa que da mal lo viernes, que se da gelo buena. ¡Helo, mariachi! Dígame, hermano. Oye, que lo que pasa es que lo viernes, el que no va a hacer nada, tiene que salir un chingo más temprano porque el tapón lo coge. Y el que va a beber, también tiene que salir temprano porque no lo coge el tapón. De lo que no van a beber, es un bobo como quiera. Como quiera, señores. Cosa que pasa lo viernes nada más después del mediodía. ¡Hello! Buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Nabil! ¡Cállate, chacha! Realmente, los viernes ya uno como que se cierra mentalmente. ¿Y por qué? Pero Nabil tiene mucha razón con lo que dijo. Es muy chulo, hice de vacaciones con el bolsillo lleno. Porque quieren salir todos los fines de semana, no es obligado. Mira, mientras más trabajo tú tienes, más tiempo tú tienes para guardar, porque no tienes tiempo para gastarlo. Esa es mi metodología. No, y el que esté en la calle todos los días, todos los viernes, no te da esa vida que tú te das cuando tú sales, que tú estás abierto, que puedes gastar todo tu dinero sin problemas. Chato, como pompa abierta. Eso es verdad. Gracias, joven. Nabil, los viernes no hay tropeo, los viernes. Tú trabajas un martes y te dicen a ti, a las cinco y media, de que vamos a juntarnos después del trabajo. Tú dices, pero tú estás loco. Yo estoy desgranado, yo estoy desde las seis en el trabajo. Y los viernes tienen unos patines puestos. No, tú te quitas la corbata con la camisa de esa botana. Vámonos. Nos fuimos, oye, viernes. Vamos a la vía otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Atención. Baja el radio, 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 baja el radio. Ponlo en el piso, ponlo en el piso. Es un estudio de la Universidad de Nebraska. Ahí se sabe de eso. Dígalo ahí. De martes a miércoles no hay cubetazo ni happy hour. Vámonos ahí. Ay, 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 ay. Es lo viernes. Es lo viernes que hay happy hour. Mira, tú querías por qué que los viernes son especiales, potoma. Vámonos ahí. Vámonos ahí. Es bobo. Ey, aquí nosotros somos de corrupción real. Si el presidente quiere que le hagan caso en algo, que no diga un decreto un viernes, que nadie le espera su... No, que nadie. Tiene que ser un martes. Vámonos de este tipo un viernes. ¿Y qué es lo que va a hablar de este tipo un viernes? Si ponle lesión un viernes, se jodió tú. ¿Tú sabes qué me quilla? Si los mecánicos, todo el trabajo que hay que entregar, cualquier cosa que hay que entregar, el viernes no se entregar. No, no, espérate, ahí no. Ahí no. Porque los mecánicos trabajan sábado. Entonces ellos los viernes meten mano para los sábados cerrar el mediodía, para que tú llegues el viernes. No, no, pero hay unos que si no te entregan, ¿sabes lo que te dicen? Ustedes que esto es fin de semana. Esto es viernes. Y este viernes es hasta la transmisión donde se puede pillar ese carro. Vámonos para la calle de nuevo. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo se siente, hermano? Hoy es viernes, son casi las cinco. Oye la maraca, ¿cómo suena? Bendiciones para ustedes. Bendiciones, hermano. Me encanta ese programa, David. Soy fan de ustedes. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Le doy pila de live por Facebook por todos lados, por Instagram por todos lados. Gracias, hermano. Gracias. Le agradecemos el apoyo. La página de Facebook la está cobrando a otros, porque no somos nosotros. La página de Facebook la está cobrando a otros. De aquí, de aquí. Los viernes a mí me encantan, porque el primer mensaje que yo recibo de mi jefa de Santiago me dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Uf. ¡Tu jefa! ¡Tu jefa! Pero cuando el cuerpo lo sabe, ¿por qué el cuerpo no se da cuenta que es viernes? Es verdad. ¿Por qué el cuerpo no se da cuenta que hay que trabajar? ¿Qué es lo lunes? ¿Por qué no se da cuenta lo lunes? Porque el cuerpo tiene memoria selectiva. Yo tengo una jefa que era así. Yo tengo una jefa, un trabajo que yo tenía, que era, ya tú sabes, por la línea. Y los viernes ella llegaba dándole vuelta a la llave, de que, dime, te va a dar el teque de. Pero jefa, y eso, ya tú sabes. Otra más, otra más, para la calle, buenas tardes. Oye, volvillo, volvillo. Oh. Dale. Atento a mí, me cogen dos veces. Oye, nada, me quedo en un celular, yo llamo todos los días, de que salgo del trabajo. Ok, pues quédate ahí en línea, que te van a tomar los datos, y el lunes hablamos. Hay que comentar y dar like. Hello, buena. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hay unas cosas que motive más a la gente que trabaja en la zona franca cuando llega el viernes. Ay, sí, ¿verdad? Porque a mí le pagan en la zona franca. lo bien se paga. Estas mujeres van con su ropita en la cartera. Rico. Viernes sonero. Sí, sí, mira, mira, tú sabes que ahí, en la autopista de San Isidro, al frente de la zona franca de San Isidro, había un colmado que se llamaba Jumbo. Hay un queme ahí. Manito, salían, iban y llevaban el sueldo y mimito al frente, no tenían ni que cruzar, ni que ir muy lejos ni nada. Ay. Le pusieron un colmado, porque saben que los viernes pagaban, y ese colmado se ponía que eso daba fiebre. En Jaina, di que se alman unos coros, en la zona franca de Jaina, tú y yo quiero, lléveme para esos coros. La zona franca, ahí mi madre. En la zona franca de Jaina, para allá, lléveme, di que se alman unos coros, se alman unos coros durísimos por ahí en Jaina, durísimo por ahí. ¿Usted sabe que la zona franca, yo conozco muchos soneros, ellos tienen una técnica, ellos dicen, si ponemos cada uno de 200, nos tocan de tantos vasos de cerveza. Oye, ¿cómo es? Y ellos agarran y compran una cantidad de cerveza, y por 200 le tocan como de 5 vasos cada uno, lo tienen calculado y de todo. Y se dan un humo, y nada más ganan como 200 por cabeza, pero tú supiste cuántos son ya. Lo mucho. Ya tú chabas. Una última llamada para cerrar. Una última llamada para cerrar. Sí, sí, vas a cerrar. Bueno, yo otra vez. Ah, bueno. ¿Por qué es lo que tú dices? Pues tuya la línea. Oye, ¿qué es lo que es? Los viernes tampoco nadie lleva lunch. Nadie no pone los bolsitos, ¿lo bien? No, porque es que todo el mundo tiene cuarto, todo el mundo quiere comer la calle. ¿Cómo no quiere salir temprano? Yo tengo que guiar, yo tengo que salir, yo tengo que salir, yo tengo que salir, yo tengo que salir. Esa es la vuelta. Bueno, voy a hacer la vuelta. Señores, hoy es viernes. Y toca cabaña también, porque los viernes las mujeres a veces salen con el pelo mojado. Dicen que un día hay que informar. Dicen que hoy voy a decir para el trabajo, pero tú supiste que para camuflajear la baña. cuidado. ¿Tú te sabes de eso? No, 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 porque nosotros, sí, la he escuchado. Yo no llegué a trabajar en Zona Franca, Zona Franca, sino yo trabajaba por una cafetería que llevaba comida a una Zona Franca. Y yo vi muchas veces, mucho, mucho de barajute que se armaban. Ey, cuidado. ¿Sabes que ellos abran al frente de uno? Como uno no pertenece a la compañía, y armaban unos muñecos los viernes, que eso daba fiebre. Ni en los colegios. Dañaban máquinas. Hora extra los viernes. No conozco un corriente. Dañaban máquinas. Hora extra los viernes. Señores, nos vemos el lunes.